Hola a todos, yo soy Natalia Ospina y aquí estamos nuevamente en Mellow, Alanita y yo con un video que a muchos les interesa y es cómo tener un perro grande en un apartamento. Como yo tengo estos dos enanos y no tengo un perro grande, por eso invité a alguien muy especial que sí tiene un perro grande y muy lindo. ¿Quieren saber quién es nuestro invitado de hoy? Ella es Dani Moscarella y está con su hija Vera. ¿Vera saluda? ¡Denis! Bueno Dani, cuéntanos sobre Vera, ¿por qué un perro grande? ¿Hace cuánto la tienes? Cuéntanos todo sobre Vera. Bueno Nati, yo la verdad cuando compré a Beri, hace mucho tiempo, digamos muchos años, quería un perro grande. ¿Por qué grande? Porque yo tiendo a ser muy poco delicada, entonces como que yo decía, no, yo necesito un perro grande para poder jugar con él, para poder, no sé, abrazarlo y estar tranquila de no lo vas pichando o cualquier cosa. Y siempre he sido muy de perros grandes, me encanta, como que siento que la puedo abrazar a él. ¿Y hace cuánto tienes a Vera? Beri la tengo hace cuatro años, ven acá. La tengo hace cuatro años ya, la compré cuando tenía tres meses y más que todo la compré pues porque me iba a vivir sola y yo decía, yo no soy capaz de irme a vivir sola, pues como que quería la compañía y la verdad Beri pues ha sido como esa compañía para mí, en mi casa pues donde vivimos sola. Bueno, súper. Ahorita vamos a hablarles a las personas que van a tener un perro grande en un apartamento porque hay gente que piensa que no se puede, hay gente que piensa que solamente se pueden los chiquiticos, entonces la idea es que tú les cuentes y les digas qué tipo puede y qué tips les vas a dar tú para tener un perro grande en un apartamento. Claro que sí, chévere. Ahora Dani les va a dar cinco consejos de cómo tener un perro grande en un apartamento. Bueno, pues el primer tip y creo que es uno de los más importantes es tener en cuenta que un perro grande tiene mucha energía y tiene que como que de alguna manera quemarla, ¿no? Entonces, pues muy importante para quienes tienen perros grandes en un apartamento, mandarlos a un colegio, digamos, Vera va al colegio desde las seis de la mañana hasta las cinco de la tarde, llega cansadísima a dormir, no habla, no daña nada, entonces es perfecto. Quienes de pronto no la quieran mandar a un colegio o no la puedan mandar a un colegio, sacarla por lo menos tres veces al día a que realmente ella juegue, a que ella se canse, o sea, que sí va a salir, sea una salida muy activa para ella o pues para ella. El tip número dos es tener en cuenta que deben tener un presupuesto para tener a su mascota bien, a su perrito bien. ¿Por qué? Porque ellos, digamos, el tema de la comida, ellos no comen menos de mil gramos al día, dependiendo obviamente del tamaño, pero por lo menos Vera comen mil gramos al día. Entonces, tener en cuenta la comida, el veterinario, lo del colegio, lo de la persona que lo va a pasear si es que vas a contratar a alguien que lo haga. Varias cosas, digamos, básicas que debes tener tus presupuestadas antes de tener una mascota de tamaño grande. El tercer tip, y creo que también es demasiado importante, es que sepan que si van a comprar un animal o, bueno, un perrito de tamaño grande, sepan que obviamente no es fácil tenerlo porque pues son grandes y por ende requieren mucho más trabajo que uno chiquito, que sepan que es para toda la vida, o sea, esto es como un hijo, que ellos vienen a vivir contigo, a entregarte un montón de felicidad y, bueno, de momentos, pero saber que realmente tienes que tenerlo para toda la vida y que es como un bebé para ti, que lo tienes que cuidar. Bueno, y el cuarto tip es que ellos son como las personas, ellos necesitan tiempo, no solamente que la saques tres veces al día, que llegues y la veas, no, sino que de verdad puedas jugar tú con ella. Tú como el dueño, pues la mamá o el papá de tu perrito, eres demasiado importante para ellos y ellos necesitan tiempo de ti, necesitan de tu amor, de tu cariño, entonces a veces que les saques como también un momento a ellos para jugar, para consentirlos, para que sepan que tú estás ahí para ellos. Digamos, verá cuando hay días que yo estoy trabajando y no le pongo tanta atención, se pone brava, me mira mal, entonces realmente ellos mismos te lo van a hacer sentir. Ellos necesitan tiempo y tiempo de calidad contigo. Bueno, y el quinto tip que también es demasiado importante es tener en cuenta que si tú tienes una mascota de tamaño grande en tu casa, tienes que tener muy presente no dejar las cosas por ahí tiradas o digamos que lo que dejes, sepas que son cosas que tu perrito no va a dañar, porque muchas veces de pronto yo tengo invitados y dejan los zapatos por ahí, acaban con los zapatos, entonces meter los zapatos siempre en el closet, los adornos que de pronto tú sabes que no, digamos a mí me encantan las manzanas de mentiras, no las compro porque sé que son como pelotas para ella y sé que ella en algún momento las va a dañar, entonces tener muy en cuenta eso, que tu decoración esté muy acorde con el tipa. Esto fue todo, espero que les haya gustado y les sirva mucho para las personas que van a tener un perro grande en un apartamento y que les haya gustado nuestras invitadas de hoy, Dani y Vera. Por favor suscríbanse a nuestro canal, denle una manito arriba si les gustó y compártanlo. Nosotras nos despedimos y les decimos que no olviden que una gran mascota conlleva una gran responsabilidad. ¡Chao!